Música VCM Noticias, la policía local de Monterrubio de la Serena informa que ya se ha llevado a cabo el cambio de sentido de circulación de las siguientes calles Calle Constitución, antiguamente en dirección Calle Santo, actualmente en dirección Cuatro Esquinas Calle Antigua Rota, antiguamente en dirección Calle Peón de la Villa, actualmente en dirección Fuente Los Leones VCM Noticias, la informa desde la policía local de Monterrubio de la Serena Música 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 Vcm Noticias Vcm Noticias